Jalialia, veteranos, Jalialia y las Malvinas, Jalialia Argentina, en este marco de conmemoración a estos seres, estos inocentes que han ido a luchar por estos territorios, como lo hacemos los pueblos originarios. Hoy adherimos totalmente al mensaje del reconocimiento, al honor, a la lealtad y a la soberanía de este pueblo, de los argentinos, de estos ciudadanos, que hoy sostenemos la memoria, la verdad y la justicia desde cada uno de los espacios. Hoy municipio de Moreno, nuestro Moreno Sagrado, da realmente el paso más importante dentro de lo que es el humano, el ser libre, el mensaje de paz y realmente darle esa libertad otra vez con este día en el que hoy hemos hecho una gran unión entre todos, instituciones, organizaciones, desde todas las áreas del municipio, darle la fuerza para que esta Argentina siga con esa luz que ellos nos dieron, nuestros héroes de Malvinas. Cultura y Patrimonio Indígena, coordinamos entre las dos en la Casa de la Cultura y articula con distintos talleres, como ser el de Danzas Norteñas y el de Sicus con Nelson Mamani. Nosotros aquí estamos representando una porción de personas que combatieron Jujuy. Prácticamente los chicos fueron del interior muchísimos, entonces queremos representar en esto de Jujuy, que estamos acá en este momento, a representar a los caídos. Está la película La Deuda Interna, donde refleja también la deuda interna que tenemos para nuestros compatriotas que han fallecido, que dieron la vida por la patria. En Abrapampa, uno de nuestros soldados también en el museo está. Entonces, esta partecita de Danzas Norteñas es que estamos haciendo homenaje a todos los excombatientes, pero en particular a nuestros hermanos de Jujuy, que han venido a luchar y que no han vuelto, y todos en sí, en realidad. Y la película La Deuda Interna marca un poquito de eso, que a veces hasta ni los familiares se habían enterado de que el buque, el crucero General Elgrano, habían muerto todos. Y en esa deuda interna que tenemos, yo en este me atrevo a decirles que remonten y que vean esa película La Deuda Interna, que refleja mucho nuestra actualidad del día de hoy y en buena hora, que hoy se le hace el homenaje a estos héroes de Malvinas, que en su principio no fueron tan reconocidos y ahora en todos lados está. Y acá, Moreno, es un día de fiesta porque han venido todos. En este pedacito que estamos, nosotras estamos haciendo danzas norteñas los lunes en el hospital, así que convocamos a todos. Pabellón del Viejo Hospital, ¿no? El Pabellón del Viejo Hospital, como así también de Cultura y Patrimonio Indígenas. Los invitamos a todos a nuestro espacio, que puedan venir todos los días a la Casa de la Cultura para darles información y las fechas que nosotros nos vamos reuniendo para seguir reuniéndonos. Hayay a nuestros soldados. Hayay a ustedes. Gracias. Gracias.